Jesús, ven a mi vida, yo quiero más de ti, yo quiero menguar para que crezcas tú, dilo conmigo esta mañana Yo quiero menguar para que crezcas tú, para que mi vida, Padre Santo, sea dependiente de ti, yo me aferro a ti, Padre Si sé yo Y hoy quiero más de ti, mi vida, en tu presencia, ven a mi para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y yo quiero más de ti Y al igual que en tu presencia Vengo al para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Y entrego mi voluntad a ti Dile conmigo todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Y yo quiero vengar para que crezcas tú Y aún quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo al para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Dile conmigo Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Y entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Y yo quiero vengar para que crezcas tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Y entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Y yo quiero vengar para que crezcas tú Quebranta en tu presencia Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Y prego mi voluntad a ti Señor Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es suyo Yo quiero menguar para que crezcas tú A veces es difícil decir Señor yo quiero ser Yo quiero ser tu voluntad Pero sabes que no es imposible Cada vez que tú te metes en la presencia del Señor Al principio, al principio es difícil Pero entre malo haces, malo haces, malo haces, malo vas a desear Más te vas a ser parte de Y más fácil te va a hacer quebrantarse en la presencia del Señor Más fácil va a poder adorar al Rey de Reyes Más fácil te va a hacer reconocer Al que está aquí, al que está aquí, al que está aquí Enfrente de ti dile quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es suyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Tú dile conmigo quebranta, quebranta mi corazón Quebranta mi vida Que entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Gracias Señor por esta presencia Gracias por tu infinita misericordia Estar delante de ti Es un honor Estar delante de ti